Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, de arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y Benedietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Ostrapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Hoy nos acompaña Zeus, nos acompaña Maltea, Metis, Rea, Cronos. ¿Quiénes son? Vamos a conocerlos. ¿Qué esperamos reunidos en el Ágora? Los bárbaros llegarán hoy. ¿Por qué la intranquilidad en el Senado? Porque los bárbaros llegarán hoy. ¿Por qué los senadores no legislan? ¿Y qué nuevas leyes van a dictar cuando los bárbaros lleguen harán sus propias leyes? ¿Por qué se levantó tan temprano el emperador? ¿Por qué está sentado en la puerta mayor de la ciudad, en su alto trono, suntuoso y coronado? ¿Por qué los bárbaros llegarán hoy y el emperador espera recibir a su jefe? Ha preparado un pergamino donde le confiere títulos y honores. ¿Por qué nuestros cónsules y pretores lucen hoy sus rojas y rebordadas togas, sus brazaletes de amatista y anillos con relucientes esmeraldas? ¿Por qué empuñan bastones riquísimos con oro y plata cincelados? ¿Por qué los bárbaros llegarán hoy y esas cosas deslumbran a los bárbaros? ¿Por qué no acuden hoy los oradores, como siempre, a decir sus discursos? ¿Por qué los bárbaros llegarán hoy y les aburre la elocuencia y la palabrería? ¿Por qué la repentina inquietud y confusión, los rostros, se han vuelto graves? ¿Por qué tan rápido los ciudadanos vacían las plazas y las calles y regresan a sus casas pensativos? ¿Por qué cayó la noche y los bárbaros no llegaron? ¿Y gente que viene de la frontera asegura que ya no existen los bárbaros? ¿Y ahora qué sucederá sin los bárbaros? Estos hombres, al menos, ofrecían una solución Y te damos la bienvenida a esta nueva temporada La quinta temporada de La Chispa de Prometeo Con estos versos hermosos de Constantino Cavafis Y es que en estos tiempos de inminente barbaria anunciada Tenemos que recordar que la victoria de la barbarie no depende de los bárbaros Sino de la renuncia del mundo civilizado De la renuncia a la dialéctica De la aceptación de la mediocridad Del abandono Entonces los oradores callan para no aburrir a los bárbaros Los políticos se engalanan para sorprender a los bárbaros Y el mundo se sienta y aguarda el caos Entonces no hace falta que los bárbaros existan Habrá ganado la barbarie Pero aquí no creemos en la victoria de la barbarie Creemos en las herramientas que según la mitología griega Tenemos para sobrevivir a las desgracias Que emanaron del vaso de Pandora Nos acordamos que cuando la pobre Pandora Liberó todos aquellos males En el fondo de aquel vaso De aquella jarra Quedó solo la esperanza Única arma para defenderse Y soportar todos los males que afligen al ser humano No, la esperanza es demasiado poco Entonces bajaron del Olimpo las musas Y con ellas los humanos conocieron la inspiración Y es eso Eso es lo que tenemos para soportar el mal La esperanza y el arte Que no es poco en lo absoluto En esta quinta temporada Volvemos a aquel mundo amado De musas, dioses y héroes Aquella cuna de nuestro imaginario colectivo Volvemos a la antigua Grecia Este verano lo vamos a pasar en una isla griega No estaremos allí con el cuerpo Pero sí con la imaginación Este verano te invitamos A que nos acompañes a Creta En los próximos episodios Encontraremos a Europa Al Minotauro A Ariadna A Dédalo Vamos a ir reconstruyendo ladrillo por ladrillo Esta columna mítica Que es el ciclo cretense Y hablamos de columna Porque es en realidad una columna Tenemos que pensar Que la cultura griega Tal y como nosotros la recordamos Y estudiamos hoy en día Está apoyada en tres columnas fundamentales En tres grandes pilares Se trata de tres columnas En parte míticas Y en parte históricas Como todas las cosas bellas de este mundo Estas tres columnas serían Por un lado La de las grandes historias de los saqueos La guerra de Troya Ulises Aquiles Todos aquellos héroes Del ciclo troyano Por así decirlo Por otro lado Tenemos a los Heráclidas Los descendientes de Hércules Y por último Tenemos el ciclo cretense Que es del que nos vamos a ocupar En esta temporada Estos tres pilares Se trenzan Creando el corpus mítico De la antigua Grecia Y lo hacen como Como una mesa de tres patas La historia mágicamente Nunca cogea Todo encaja De forma extraña Eso sí Pero encaja Como siempre Tenemos que elegir Por dónde empezar Sobre todo Cuando hablamos de mitología griega Tenemos que elegir Una De las miles líneas Narrativas posibles Ya que En los próximos episodios Entraremos de lleno En las historias De los personajes cretense Hemos pensado Que sería interesante Empezar por un evento Importantísimo Empezar Por como Zeus Fue criado Precisamente En la isla De Creta Y es que Cronos Sabía Que uno de sus hijos Lo destronaría Así Que los devoraba Al nacer El ansia de poder Despierta El más feroz De los apetitos Y gracias A Grandes Pinceles Como los de Goya O Rubens Nosotros Tenemos todos Una imagen Muy clara De esa Brutalidad De ese Momento En el que Cronos O Saturno Devora Aquellos dioses Recién nacidos Pero son dioses Son inmortales Si son Devorados Evidentemente Pero No mueren Y esta Es una idea Súper interesante Cronos Cronos representa El tiempo Y devorando A sus hijos No les quita La vida Sino El tiempo Los encierra En sus entrañas Y no les deja Vivir Esta lectura Del padre Que desea Detener el tiempo De sus hijos Es también Súper interesante Pero bueno Llega el día En el que Rea Está por dar a luz Al último hijo De Cronos Va a nacer Zeus Y Rea No quiere Que se lo coma Así que decide Ocultarlo Lo oculta En el monte Ida En Creta En la isla de Creta Escenario De toda nuestra Quinta temporada Sostituye Al recién nacido Por una piedra Cronos Que tiene una dentadura De titán Se zampa la piedra Y chimpún El mitógrafo Higino Nos cuenta La historia De lo que ocurrió Y para facilitarles Las cosas Hemos sustituido Los nombres latinos Que Higino usa Por los griegos De esta forma No tenemos confusión Sabedor De que si algún hijo Nacía de él Lo privaría Del reino Cronos Pidió a Rea Que le diera Para devorarlo Al hijo Que había engendrado Ella Ella le dio Una piedra Envuelta Cronos La devoró Cuando se percató De esto Comenzó A buscar A Zeus Por el mundo Pero Rea Llevó A Zeus A la isla De Creta Amaltea Nodriza Del niño Lo colocó En una cuna Suspendida De un árbol Para que no fuera Encontrado Ni en el cielo Ni en la tierra Ni en el mar Y para que no fueran Oídos Los bajidos Del niño Llamó A unos jóvenes Y les dio Unos pequeños escudos De bronce Y unas lanzas Y les mandó Hacerlos resonar Dando vueltas En derredor Del árbol Estos En lengua griega Son llamados Curetes Otros Los llamas Coribantes Pero también Son denominados Lares Y aquí aparece Nuestra tierna Amaltea Personaje Fascinante Para Higino Amaltea Era una ninfa Pero en la tradición Griega Amaltea Es una cabra El pequeño Zeus No es aún El dios Omnipotente Del Olimpo Es Un bebé Y es que Como bien nos enseñan Todas las tradiciones Míticas Sin ternura No hay Grandeza El pequeño Zeus Tiene hambre Necesita Ternura En griego Se dice Amalos La palabra Ternura Se dice Amalos Así que Llega a la tierna Llega Amaltea Y ofrece Sus ubres Al pequeño Dios Esas ubres Sagradas Como lo son Todas las ubres Esas ubres Consagradas A sus crías Amaltea Las comparte Para Que el pequeño Zeus Crezca Pero Los bebés Lloran Ergo Zeus Llora Así Que Para Mantenerlo Oculto De Cronos Vienen Estos Personajes Que tantos nombres Distintos Han recibido A lo largo De la historia Llegan estos Ruidosos Soldados Sacerdotes Que cubrirán Con sus Platillos Y danzas Los llantos De Zeus La imagen Es una auténtica Poesía Es una imagen Ruidosa Animalesca Casi Caótica Y a la vez Profundamente Tierna Amaltea Es Un personaje Verdaderamente Maravilloso Su leche Nutre A sus Cabritos Y al Hambriento Zeus La leche Nunca Se acaba Amaltea Es Ternura Y abundancia El gran Bernini Nos ha Regalado Una imagen De este Personaje Cuando Bernini Tenía unos 18 años Esculpa Una pequeña Pieza En mármol Y en ella Tenemos a nuestra Tierna Amaltea Alimentando A un pequeño Sátiro Y a Zeus Y Para mí Esta pieza Es como Un pequeño Homenaje Al amor Familiar Pero a ese Amor familiar Que nace Entre aquellos Que no son Familia de sangre Pero se cuidan Recíprocamente Como si realmente Lo fuesen Un día Amaltea La pobre Amaltea Se choca con un árbol Y se rompe un cuerno Hay otras versiones Que hablan De un accidente Del mismo Zeus Niño Jugando La cuestión Está en que El cuerno De Amaltea Está en el suelo Una ninfa Lo recoge Lo llena De hierbas Y frutas Y lo acerca A los labios De Zeus Ese cuerno Tiene un nombre Y todos lo conocemos Ese cuerno Es el Símbolo De la abundancia Es la famosísima Cornucopia Pero Amaltea No solo Dejó Su cuerno Su cornucopia Sino También su piel Al morir La piel de Amaltea Se emplearía Para crear El escudo Que todo protege Como una madre La piel de Amaltea Se convirtió En la Égida El escudo De Atenea La La hacía Completamente Invulnerable Pero la cosa No se detiene Ahí Al morir La tierna Nodriza Zeus El dios Siempre agradecido La colocó En la cúpula celeste Así que cuando Quieres recordar Su ternura Tienes solo que buscar En la constelación De Capricornio Allí está La nodriza De Zeus El dios crece Y como es bien sabido Cronos No podrá escapar A su destino Será Destronado Por su hijo Pero como Y aquí Viene Un nuevo Personaje Y es que A Creta Llega Un día Metis Metis Es la personificación En la cultura Griega De la prudencia Y su nombre Significa Consejo Y es precisamente Lo que Metis Hace Aconseja A Zeus Le aconseja Que haga Vomitar A Cronos Para recuperar A sus hermanos Ella misma Le consigue El hemético Zeus Consigue Llegar A ocupar El papel De copero De Cronos Evidentemente En incógnito Y en lugar De Ambrosia Le sirve El terrible Hemético Y Cronos Se retuerce Se da cuenta De que ha sido Engañado Se da cuenta De que Ese copero Es en realidad A su hijo Zeus Crono Empieza a vomitar Lo primero Que expulsa Es el Ónfalo Ah Y que es el Ónfalo El ónfalo La piedra Que Rea Le presentó En lugar De Zeus Y esta piedra También Tiene una historia Interesante Ónfalo En griego Significa Ombligo Y como tal Representa El centro El centro Del mundo Del creado El centro Del mundo Era Delfos Concretamente El santuario De Delfos Y allí Se encontraba El ónfalo Como Quien pone El primer ladrillo De un edificio Los griegos Pusieron Aquella piedra Tallada Vomitada Por Cronos En el centro De su mundo En el corazón De su cosmogonía Tras vomitar El ónfalo Cronos Vomita Hades Vomita Poseidón Vomita Hera A Deméter A Estia Los hermanos Finalmente Están Fuera De aquella Prisión Que les robaba El tiempo Y ahora Se han unido Con Zeus Al mando Para acabar Con la tiranía Del padre Con la tiranía De Cronos Inicia Una de las guerras Míticas La Titanomaquia Cronos Pide a sus hermanos Los titanes Que se unan A él Para luchar Contra su prole Y la guerra Es larga Según algunas fuentes Duran unos 10 años Y son varias Las guerras míticas Que duran 10 años Este es un número Recurrente Finalmente Zeus Recibe una revelación Y es que No obtendrá La victoria Hasta que no Se alíe Con los cíclopes Y los Hecatónquiros Los hecatónquiros Son aquellos seres Míticos Con 100 brazos Y 50 cabezas Esta alianza Es decisiva Finalmente Los dioses Junto a los cíclopes Y a los hecatónquiros Vencen a los titanes Y Zeus Ocupa El trono De su padre Pero siempre Hay que preguntarse En estos casos Es una pregunta importante Que nos tenemos que hacer siempre ¿A dónde fueron A parar Los vencidos? Pues La mayoría De los titanes Fueron enviados Al tártaro Otros recibieron Algunos Castigos Como por ejemplo El pobre Atlante Condenado a cargar Con el mundo Sobre sus hombros Pero Cronos ¿Dónde quedó Cronos? Pues Hay un dicho interesante Nunca mandes A quien mandó Ni sirvas A quien sirvió Y Zeus Probablemente Conocía Este refrán Porque a Cronos No lo condenó Al tártaro Aunque hay versiones Que así lo afirman Sino que Lo envió A una remota Isla Del norte En la que Caería En un sueño Eterno Un sueño En el que Cronos Soñaría Que aún reina Y cada día Depositaría Ambrosia En sus labios Esto Amigos Se llama Diplomacia Zeus Sabía Que no Podría Estar tranquilo Con un rival Como Cronos En algún lugar Esperando A poder Vengarse Así que Zeus Reina Y su primera esposa Será aquella Que lo aconsejó Se casará Se casará Precisamente Con Metis Pero El fantasma De la pérdida Del poder Visitó También a Zeus Y Sobre él Cayó también La profecía De que un día El hijo Nacido De Metis Lo destronaría ¿Y cómo Resuelven Los dioses Estas cosas? Pues como siempre Cuando Zeus Supo que Metis Estaba embarazada Se la comió La criatura Que Metis Llevaba En su vientre Siguió Creciendo Y Zeus Completó La gestación Y dio a luz De una forma Al cuanto extraña A la diosa Atenea La cual Hubo de salir De la cabeza De Zeus Con la ayuda De Hefesto ¿Y quién Es Hefesto? Pues otro Hijo de Zeus Hijo de Zeus Y Hera Que es su segunda Esposa Y es además Su hermana Como ves No hay Culebrón Latinoamericano Que le iguale A la mitología Griega Una vez Que tiras Del hilo Las historias Son infinitas Pero intentemos Respetar Un poquito La línea Narrativa Que hemos elegido Para esta temporada Dejemos a Hefesto Atenea Y los demás Dioses Para otras Temporadas Volvamos a Creta Donde creció El pequeño Zeus Donde La tierna Maltea Lo nutrió Donde planeó Con Metis Como destronar A Cronos Y recuperar A sus hermanos Porque es en Creta Donde queremos Que nos esperes Hasta el próximo Episodio Para que esta lumbre Se mantenga Encendida Puedes sumarte A nosotros En Patreon Puedes Suscribirte Al podcast Y puedes Recomendárselo A tus amigos Somos Teatro Estrapato Y nos puedes Encontrar también En Facebook E Instagram Esperamos Como siempre Que tu curiosidad Te vuelva a traer A la chispa De Prometeo Dentro De dos Semanas Conoceremos Al primero De los muchos Toros Que nos acompañarán Este verano Os deseamos Unos días Con muchas chispas Y fuegos Maravillosos Unos días Unos días Índero Sos Duñ�� Des iPhone Conoque Así Son